Muy buenas noches amigas y amigos de Venezolana de Televisión, cuando son las 10 y 34 minutos de inmediato vamos a establecer un contacto con el Ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, desde el Palacio de Miraflores. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todo el país. De nuestro país, en el ámbito popular, las organizaciones comunales de la República presentaron una serie de recomendaciones al Presidente de la República. Es importante comentar que este encuentro se hace como parte de un primer balance del primer mes de la aplicación de la agenda económica bolivariana que haya conllevado, entre otras cosas, a la presentación de un decreto de estado de emergencia, la puesta en funcionamiento de un sistema centralizado de compras del Estado y una serie de acciones que está realizando el Ejecutivo Nacional. Es importante también informar al país que hemos conocido en el gobierno nacional de uno de los puntos que será debatido el día de mañana en la Asamblea Nacional, la ley de amnistía, que para el pueblo venezolano es una ley de confesión, que es una ley de impunidad, que es una ley de agnesia. Esta agresión en contra de la dignidad del pueblo venezolano el día de mañana va a ser expuesta ante el país. Por tal situación, el gobierno nacional ha decidido realizar el día miércoles la presentación al país de una serie de anuncios en materia económica, como los comentó hace pocas horas el Presidente de la República. El día de mañana el bloque de la patria, el bloque parlamentario de la patria va a exponer los argumentos de la revolución bolivariana frente a esa pretensión de olvidar, esa pretensión de dejar impunes una serie de crímenes en contra del pueblo venezolano. Es importante decir que en horas de la noche del día de mañana vamos a presentar al país un trabajo documental, lo vamos a presentar en cadena nacional de radio y televisión, donde se van a exponer distintos elementos vinculados directamente a los crímenes que se han cometido en contra del pueblo venezolano. Como una de las formas de rechazo, de repudio, repetimos, a la agresión que significa este proyecto de ley que los sectores de la derecha venezolana pretenden aprobar a través de la Asamblea Nacional. Así que reiteramos, el día de mañana el pueblo venezolano se moviliza, el gobierno revolucionario rechazará también a través del bloque de la patria esa pretensión de agresión. Y el día miércoles, el día miércoles, el presidente de la república presentará al país una serie de anuncios en materia económica, una serie de acciones que se van a emprender en esta segunda fase de la agenda económica bolivariana. Con estos datos, Julio, quisiéramos regresar contigo a los estudios venezolana de televisión. Muy buenas noches. Palabras del ministro del Poder Popular para la comunicación e información, Luis José Marcano, que ofrezó detalles de la reunión que sostuvo el presidente de la república, Nicolás Maduro, con el Poder Popular para tratar la agenda económica. Que indicó que el día de mañana la Asamblea Nacional ADECA debatirá la aberrante ley de amnistía y finalmente indicó que el día miércoles se harán distintos anuncios en medidas o acciones en materia económica para ser tratados a nivel nacional. De esta manera nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión. De esta manera nos despedimos.